Hasta ahora nos trasladamos al Estado Zulia, donde se realiza una incautación de artículos de limpieza, aseo personal y alimentos en la zona industrial de San Francisco. De inmediato hacemos contacto con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, quien nos trae los detalles. Adelante, Vicepresidente. Efectivamente, aquí estamos en Maracaibo, el Estado Zulia, zona industrial de San Francisco, ¿no? Y bueno, la verdad es que es indignante, por decirlo menos. Vamos a tener que llegar aquí y ver esto, cuando está nuestro pueblo comenzando este año, un año que va a ser de victoria, un año que va a ser de batalla. Hoy se reintegraron millones y millones de estudiantes, desde los simoncitos hasta los institutos de investigación de los postdoctorados en esta patria que es una escuela. Y esa guerra económica que se ha emprendido contra el país, bueno, otra demostración concreta, concreta, el análisis de la realidad concreta, como nos llaman siempre los grandes maestros del análisis social y económico en el mundo. Aquí estamos viendo, pues, ustedes verán en las imágenes de apoyo, estamos rodeados, por ejemplo, por aquí tenemos en este flanco, Ariel, pacas, pacas y pacas de Ariel. Detergente en polvo. Detergente en polvo. Y aquí tenemos ACE, aquí tenemos shampoo, Head and Shoulders. Esta es producción de la Procter & Gamble. Este es un intermediario de esa gran industria, que es la Procter & Gamble. Bueno, y en este segundo escalafón de la cadena, acaparamiento, indiscutiblemente. Miren, aquí estamos hablando de leche maternizada, leche maternizada, efamil de 400 gramos, 7.116 unidades. Leche maternizada, también la misma, 900 gramos, 7.188. Sustajen de 450 gramos, 44.940 unidades. Sustajen de 1,2 kilos, 5.760 unidades. Caraotas de 1 kilo, 17.076 kilos. Leche completa líquida, 1.776 kilos. Harina de maíz amarillo, 200 kilos. Arroz, 40.240 kilos. Bueno, y así, guisantes, salsas barrias, varias. Pañales, pampers, retenido, 1.523.776 unidades. Jabón de detergente en polvo, lo que tenemos aquí, 360 toneladas, es decir, 360.000 kilos. Jabón de baño retenido, 277.380 unidades. Suavizante, 43.570 kilos. Máquinas para afeitar, 561.888 unidades. Toallas sanitarias, 78.770. Shampoo, 61.152 unidades. Papel aluminio, 182 unidades. Pilas, baterías, 622.580 unidades. De sobrante retenido, 16.800 unidades. Esto es una empresa que se llama Herrera, compañía anónima. Está ubicada aquí en esta zona industrial, pero tiene además nueve centros de acopios como este, sobre todo en el occidente del país, en varios estados. No sé si tendrá fuera del occidente. Y bueno, esto de verdad, ellos han alegado hasta el momento problemas con la distribución. Bueno, pareciera mentira que se alegue semejante cosa. Ustedes se acercan. Aquí está el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez. Ustedes se acercan a la superintendencia, dicen que tienen problemas y el Estado responde inmediatamente. Aquí está la Fuerza Armada. Aquí está el jefe de la Región Estratégica de Desarrollo Integral, el comandante de la Zona Operativa de Desarrollo Integral, el comandante zonal de la Guardia Nacional. Aquí está el ministro, Carlos Osorio, que es el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Aquí está nuestra ministra de Comercio. Aquí está el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto fue una acción, además, aquí está esta compañera, que es inspectora popular de la superintendencia de Precios Justos. Información que dio el pueblo y el sistema popular de protección para la paz, el SP3, que es parte del Estado Mayor de Recuperación Económica, inmediatamente la Guardia Nacional, esta misma noche, entró aquí y mayor sorpresa. Vamos a hacer incluso un pequeño recorrido para que ustedes vean. Yo quiero darle, mientras caminamos la palabra, al Mayor General Carlos Osorio, como vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Aquí hay alimentos, aquí hay productos de primera necesidad. Hemos estado haciendo reuniones con el sector productivo toda la semana pasada. Hoy mismo hubo reuniones antes de que usted viniera para acá. Y aquí hay que tomar las sanciones que haya que tomar. Esto es boicot, según la ley de Precios Justos, y en cualquier legislación del mundo. Es boicot contra la economía. Y esto lo distribuiremos al pueblo. Los pañales, el jabón, el shampoo, los alimentos, las afeitadoras. Vamos a distribuírselo al pueblo directamente y a las redes también, públicas y privadas, para que vaya donde tenga que ir. Esto es lo que ha venido denunciando el presidente Maduro, la guerra económica contra el pueblo. Y nosotros vamos a responder. El presidente lo ha dicho, estamos en ofensiva. Y vamos a ir con todo, con todo. No vamos a permitir que se vulnere la paz de la República, lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Y a los líderes políticos de la oposición que se suman a esta guerra económica, aténganse a las consecuencias. Ustedes son responsables de sus actos, de sus opiniones, de sus palabras, de sus instigaciones. No vengan el día de mañana después de echárselas de víctima. Nosotros hemos sido lo suficientemente pacientes, llamando a la paz, llamando al diálogo, para que luego vengan ustedes a instigar al país. Ahí está un país que les dio respuesta hoy. Ahí está el país estudiando. Ahí está el país trabajando. Después de las felices navidades que hemos transcurrido durante el año 2014 y principios del 2015, Mayor General Osorio, su impresión inicial, yo de verdad me decían, cuando veníamos de Portuguesa, que acabamos de inaugurar una hermosa escuela allá en un sector de pobreza extrema, hermosísima escuela, Milagros de la Revolución, y me decían que aquí había alimentos y productos acaparados, y yo no podía creerlo, Mayor General, de verdad que Vega González, no podía creer cuando yo entré en este galpón y vi esta cantidad, y me dicen que hay nueve galpones en esta empresa, ¿cuántas empresas habrá en esta situación? Que poner autoridad de Estado, hay que, todas las leyes que tengamos nosotros a la mano, para que todo este producto que le pertenece al pueblo, vaya al pueblo. Toda la autoridad del Estado tenemos que poner, Mayor General, Mayor Generales y Generales de la República, esta huachafita se tiene que terminar inmediatamente. Mayor General Carlos Osorio, sus impresiones. Sí, señor Vicepresidente, de verdad que es indignante, ¿no?, cuando ve esto uno, y más aún, mire, nosotros nos reunimos el miércoles, el día miércoles en la tarde, la Ministra de Comercio, todo el equipo que dejó nuestro Comandante Presidente, precisamente para el arranque del Estado Mayor de la economía productiva, para revisar todo lo que tengamos que revisar, y poner el sector productivo a funcionar, elevar nuestro nivel de producción, importar lo que tengamos que importar, aumentar la producción de cada uno de estos productos aquí. Nos reunimos el día miércoles, salimos diciendo por los medios de comunicación, los que tienen dificultades, a la gente que fue a la reunión, a lo mejor el dueño de esto estaba en esa reunión, estaba en esa reunión, eso fue el día miércoles, una semana después prácticamente, venimos a nosotros estos galpones, y encontramos todo esto con productos que están aquí desde septiembre del año 2014, desde noviembre del 2014. El Presidente, nuestro Comandante Presidente, haciendo todo lo de esfuerzo para aprobar la divisa que tenga que aprobar, para que todo eso le llegue al pueblo, para que llegue la materia prima para procesar todo eso, y uno se encuentra con estas instalaciones. Ahí es donde tiene que caer, como decía mi Comandante Eterno Hugo Chávez, la mano firme y la mano dura de la justicia, y del pueblo que haga justicia cuando usted haga justicia, porque esto es una irresponsabilidad enorme. Nosotros sabemos que hay algunas redes, privadas y públicas, que tienen deficiencia de estos productos, y nos hemos sentado en las mesas de trabajo, a revisar qué es lo que falta, dónde lo tenemos que buscar, y todo el mundo se queda callado, y después venimos y encontramos estos galpones, como está este inundado de productos de detergente, 360 mil toneladas, que equivale a 360 mil kilos, que si los llevamos a paqueticos de esos, que son más o menos como de 300, aquí tenemos más de un millón y medio de paqueticos de esos, más de un millón y medio de paqueticos de esos, que le puede llegar a todas las casas humildes, a los hogares, a las viviendas, ahí está el delchorre, como usted comentaba, eso es el champú, y entonces uno los ve mandando los twitters, por los medios de estos, los mecanismos, las redes sociales, diciendo que no hay productos, que no, que este país se acabó, porque no hay detergente, claro, cómo va a ver si lo tenemos escondido. Más de un millón y medio de estos, más de un millón y medio de familias que pudiesen tener tranquilamente su jabón, y además es importante decirle al país, miren, estamos actuando, lo estamos viendo, ustedes lo están viendo con nosotros. Hemos querido hacer esta transmisión para compartirlo con ustedes, y el presidente Maduro, cuando le fue informada esta situación por el mayor general Reverol, inmediatamente nos dijo, diríjense para allá y díganle al país que hemos encontrado otra muestra de la guerra económica, como ocurrió por otro mecanismo, la empresa Clorox, allá tanto en el estado Carabobo como en el estado Miranda, abandonaron los dueños de esa transnacional, a sus trabajadores y la empresa, donde está el jabón este, el cloro Nevex, perdón, y jabones en polvo también, que hace 100 allí se fueron, y abandonaron eso, cerraron la Santa María, nosotros la recuperamos como estado. Y tenemos que ocupar esta distribuidora Herrera con sus nueve centros, juntas de administración, Ministerio del Comercio, ocúpese directamente con la superintendencia de Precios Justos para redistribuir justamente a las redes públicas, privadas y al pueblo, en operativos especiales, todo este material que estamos encontrando. Vamos a caminar un poco para que vean el país, lo que hemos encontrado acá. Por favor, Isabel, yo creo que es bueno también que el Mayor General Reverol, que fue quien nos dio la novedad, pues, y que lo está haciendo por todo el país, hemos tomado las acciones para resguardar al pueblo. En la semana pasada ellos estaban apostando a un desborde, pues, instigando las colas. Entonces, quienes van a instigar en las colas son detenidos por la Guardia Nacional o por la Policía Nacional o por las Policías Regionales y entonces van después a pedir la libertad de ellos, a decir que ellos estaban como Carmona, que estaba pasando por Miraflores y entonces le dijeron entre por aquí, le invitamos a ser Presidente de la República en este golpe. Ellos dicen que ellos iban pasando por allí. Ellos no estaban haciendo nada malo, ellos no estaban instigando a nadie a hacer nada. ¿Qué opinión le merece, Mayor General? Buenas tardes, Vicepresidente, muy buenas tardes a todo el país. Bueno, nos encontramos acá en la zona industrial de San Francisco y Maracaibo con esta lastimosa novedad, solamente 360 toneladas de detergente, de jabón en polvo que necesita el pueblo y un conjunto de productos. Efectivamente, bueno, a través del SP3 y de la información que maneja el Centro Integral de Procesamiento de Información del SP3, obtuvimos esta información a través del pueblo, de la inteligencia social e inmediatamente pues nos activamos con el comando de zona número 11 acá en el estado Zulia al mando del general de brigada Manuel Graterol y ocupamos pues estos galpones a través en coordinación con el Ministerio Público lo que tiene que ver pues este resultado que hoy ofrecemos aquí igualmente pues a raíz de la necesidad que se estableció en todo el territorio nacional vicepresidente desplegamos la Guardia Nacional Bolivariana en todos los centros de distribución de alimentos para controlar pues las colas que existían o que existen actualmente en todas las dependencias de los centros de distribución de alimentos y hemos tenido que aplicar algunas detenciones en todo el territorio nacional porque hay gente instigando a cometer pues alteración del orden público y sobre todo pues en personas inescrupulosas tratando de fomentar la angustia en la población es por eso porque tenemos toda la Guardia Nacional desplegada a lo largo y ancho del territorio nacional para establecer todas las operaciones del mantenimiento de orden interno que sea necesario y así debe ser y tenemos que continuar en ese operativo y bueno y mucha calma tampoco caer entonces en la manipulación de la oposición de la derecha golpista de que hay que salir miren miren los pañales donde estaban usted no tenía pañales para su hijo este que tamaño será de 7 a 11 kilos este es el G este es el X G ¿verdad? tenemos distintos tamaños aquí está el Ariel aquí está el Ace aquí están las servilletas aquí están las toallas sanitarias para las damas ¿esto qué es? Pantene ampolla pasta dental shampoo suavizante batería servilletas jabón afeitadora jabón aquí tenemos también estos que son los cartuchos para las afeitadoras por acá están los alimentos ¿verdad? el general Osorio mayor general Osorio los alimentos arroz amarillo es bueno hacer vicepresidente mención ¿no? en el día de hoy como usted comentaba esta mañana tuvimos una reunión con todos los empaquetadores dentro del trabajo que está haciendo el Estado Mayor Económico que ha ordenado nuestro comandante presidente esta mañana tuvimos reunidos con los empaquetadores de leche nuevamente para hacer una distribución masiva en todo el territorio nacional en las instituciones en los organismos privados y en los organismos públicos Mercal, Pedeval, Abasto, Biceternario y todas las redes privadas bajo un seguimiento estricto que vamos a realizar inundar el mercado como decía mi comandante Chávez que Dios lo tenga en su gloria de lo que es la leche pulverizada luego nos reunimos por el tema del alimento balanceado para animales específicamente lo que es el producto la materia prima para la alimentación del avícola el pollo y luego nos venimos hasta acá como le comentaba hace rato las intrusiones que nos ha dado nuestro comandante presidente producción, importación, abastecimiento y precios justos y por supuesto para cumplir con ese producción, importación, abastecimiento y precios justos con todas estas estructuras irresponsables que estamos encontrando a nivel nacional tenemos que tomar medidas para poder regularizar toda la distribución de los productos de higiene personal de los alimentos de todos los que forman parte de la vida cotidiana del venezolano lo que le lleva a la tranquilidad a nuestro pueblo venezolano fíjese mayor general aquí tenemos arroz amarillo tenemos harina de maíz jugo leche estas famosas bebidas de vitaminas sustajen enfamil atún caraota salsa bueno estamos hablando de toneladas de esto aquí esto apenas una pequeña muestra aquí tenemos las cantidades también vamos a ver yo creo que es bueno repetir Isabel Delgado ministra de comercio es bueno repetir las unidades y que usted nos diga bueno cuál es el procedimiento que vamos a utilizar tanto para sancionar con la superintendencia como para vender todo esto aquí está leche maternizada en Fagrow 912 unidades leche maternizada en familia 400 gramos 7.160 unidades leche maternizada en familia 900 7.188 unidades sustajen de 450 5.700 unidades caraota de un kilogramo tenemos aquí 17.076 kilos es decir 17 toneladas leche completa líquida tenemos 1.776 kilos litros perdón harina de maíz amarillo 40.250 litros kilos 40 toneladas de harina de maíz amarillo arroz amarillo 30.000 guisantes 8.200 atún enlatado 1.104 unidades salsas varias bueno ahí lo estábamos viendo alimento también para mascotas pañales 1.523.776 unidades de pañales detergente en polvo 360 toneladas es decir 360.000 kilos y cada paquetico es de 300 gramos por eso nos decía el mayor general Osorio lo que estábamos consiguiendo aquí jabón de baño retenido 177.380 suavizante retenido máquinas de afeitar toallas sería largo dar pero que vamos a hacer Isabel Delgado hay que entrar en comunicación también con la Procter & Gamble con esa empresa y que tengan cuidado con los distribuidores porque si ellos van a estar dándole la distribución de los productos a estas empresas que lo acaparan septiembre octubre noviembre diciembre así el señor Herrera dueño de esto nos dice que él fue a la superintendencia y nadie le hizo caso que él fue a la fuerza armada y nadie le hizo caso aquí está el secretario de gobierno usted supo que viniera el señor Herrera a pedirle apoyo al gobernador Arias Cárdenas que es el principal interesado en que Maracaibo y en que el país en el país y en el estado haya abastecimiento vino no fue verdad si él él tiene derecho a la defensa pero aquí evidentemente hay cosas que nadie hizo y él tiene que responder por ello Isabel bueno esto es un crimen presidente porque además aquí hay alimentos para niños que hacen falta en el mercado esta pues una empresa que ha recibido dólares para abastecer al pueblo venezolano esta es una empresa que tenía el deber de distribuir todos estos productos que como dijo mi mayor general Carlos Osorio nosotros hemos hecho llamadas a todas las empresas que tengan dificultad para apuntalar los procesos de distribución para apuntalar los procesos comerciales y así lo hemos hecho en el ámbito de la seguridad en el ámbito del transporte de materias primas pues entonces entonces aquí estamos ante esta sorpresa terrible sorpresa de una empresa que está acaparando uno de los principales elementos de la guerra económica el acaparamiento de productos necesarios para la vida aquí hay productos fabricados aquí en Venezuela y hay productos también importados nosotros pues vamos junto con la fiscalía la superintendencia de precios justos a hacer los procedimientos que haya en lugar los procedimientos civiles, penales y administrativos que haya lugar porque esto es un crimen contra la población y sobre todo contra la población más vulnerable porque hay pañales administrativos, civiles y penales a que haya lugar no solamente con la ley de precios justos sino puedes aplicar todas las leyes con todo el rigor de la justicia nosotros ya hemos hecho un fuero económico que es un fuero sumarísimo muy rápido para castigar estos delitos y bueno desde hoy mismo empezar a distribuir vicepresidente satisfacer las necesidades del pueblo tanto en las redes comerciales como en las redes comunales vamos nosotros a instrumentar la salida de todos estos productos para que se distribuyan y pues el dinero que se recoja de eso al fondo de eficiencia para seguir apuntalando los procesos productivos y la economía productiva para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano y para la exportación este es un inmenso galpón Andrés Eloy Méndez superintendente de precios justos este es un inmenso galpón pero es que al lado hay otro de las mismas dimensiones igualmente lleno de productos que va a hacer la superintendencia con sus fiscales con sus inspectores populares bueno para evitar que esto ocurra y a donde debe acudir el pueblo para poner sus denuncias porque esto nos llegó gracias al pueblo al trabajador a la trabajadora que nos dijo mire ahí afuera está la gente buscando esto y resulta que aquí tenemos millones de lo que está buscando la gente sí vicepresidente primero que todo bueno decirle al pueblo venezolano que tenemos el 0800 lo justo ahí estamos recibiendo denuncias a diario más de mil denuncias diarias recibimos para fiscalización sin embargo en esta etapa vicepresidente que hemos entrado de acaparamiento de boicot a la economía es muy importante para nosotros la realización de fiscalizaciones tal cual como nos ha pedido el alto mando presidencial económico de todas las empresas distribuidoras y comercializadoras que quieren generar la sensación en el país de que no hay producto bueno como que no hay hace como que no hay Ariel aquí está 370 mil kilos aquí están y como este vicepresidente un galpón allá a un lado y hay en nueve estados del país galpones como este de la empresa Herrera compañía anónima debo decirle ciudadano vicepresidente y al pueblo venezolano que esta empresa a partir del día de hoy queda ocupada por una junta administradora integrada por miembros del ministerio de comercio que se encargarán de la distribución de estos productos directamente al pueblo además de ello se le aplica el artículo 60 de la ley orgánica de precios justos que establece varias sanciones una de ellas privación de libertad de 10 a 12 años como responsabilidad penal establece el comiso de toda la mercancía y también la confiscación de los activos que estaremos solicitándoselo a la fiscalía general de la república a partir del día de hoy debo por último informar al ciudadano vicepresidente que las otras nueve sucursales de esta empresa iguales a estas en los otros nueve estados del país en este momento están siendo ocupadas por el gobierno con mucha energía con mucha firmeza así como nos lo está pidiendo el pueblo venezolano gobierno seriedad firmeza tal cual como nos lo ha instruido el presidente maduro no regresamos a la oficina hasta que no terminemos con esta guerra económica vicepresidente así es andrés el hoya más sigamos viendo las imágenes porque queremos compartir con el país puede puede que haya nueve estados donde haya galpones como estos tan llenos como estos estamos haciendo en este momento las inspecciones es bueno que nos den un reporte pronto mayor general reverol para informarle al país y bueno y le hemos hecho un llamado al empresariado nacional lo hemos convocado al mismísimo palacio de miraflores que es la casa del pueblo y que también es la casa de los empresarios nacionalistas que quieren producir o que quieren distribuir de manera sana los productos que importamos bueno con el sudor de la frente de nuestros trabajadores petroleros renta petrolera que antes se iba a la burguesía que está hasta el año 2003 cuando por fin tuvimos el control de nuestra industria se estuvo yendo esa renta a los bancos allá están en miami dirigiendo operaciones psicológicas económicas y financieras contra venezuela banqueros prófugos banqueros prófugos y es a todo nivel que lo vienen haciendo y nosotros vamos a responder con toda la autoridad del estado para garantizarle a usted a ti querida mujer venezolana para garantizarle a usted querido compañero a ti trabajador de la patria el alimento los productos de primera necesidad necesitamos de ustedes bueno prudencia calma confiar en su gobierno confiar en las instituciones y bueno y acompañarnos en esta batalla acompañarnos en un año como este que se nos presenta lleno de desafíos lleno de retos y los vamos a superar y vamos a estar nosotros el año que viene las navidades celebrando celebrando todas las victorias en el ámbito económico en el ámbito social en el ámbito político estaremos celebrando todas las victorias la revolución bolivariana se fortalecerá como nos decía el comandante Chávez y nos lo repite también el presidente Maduro citando a León Trotsky el látigo de la contrarrevolución es necesario para que las revoluciones bueno se profundicen y se aceleren esto es parte esto es un latigazo de la contrarrevolución este acaparamiento esta guerra económica esta manera de burlarse del pueblo son latigazos de la contrarrevolución y esos latigazos lo único que van a hacer es que el pueblo tenga más conciencia que el pueblo cierre el fila con el presidente Nicolás Maduro que el pueblo fortalezca desde las bases a la revolución bolivariana eso es lo que vamos a lograr nosotros a partir de esta ofensiva definitiva contra la guerra económica tenga la certeza el país el pueblo las clases populares las clases medias que nosotros vamos de corazón y de alma a entregar hasta nuestras vidas si es necesario por garantizar la paz la estabilidad el pleno abastecimiento la dinámica que nuestra economía se merece empresarios de la patria bienvenidos para producir bienvenidos para trabajar bienvenidos para satisfacer las necesidades del pueblo quienes no estén en el plan de producción quienes no estén en el plan de la paz bueno ya saben lo que les espera como le esperará al señor que es o era dueño de estos galpones y de estas distribuidoras yo creo que hemos transmitido al país el mensaje vamos a un año de victoria hoy comenzamos a estudiar los niños las niñas adolescentes estudiantes universitarios universitarias doctores de la patria hoy comenzamos a reincorporarnos masivamente a nuestros trabajos y eso es lo que tenemos que hacer este año trabajar trabajar estudiar estudiar la revolución productiva la revolución del conocimiento la revolución socialista muchas gracias muy buenas tardes